La Palabra de Dios La Palabra de Dios Juan 21, del 15 en adelante ¿Estamos? Gloria a Dios Lo tenemos Cuando hubieron comido Jesús dijo a Simón Pedro Simón Hijo de Jonás ¿Me amas más que estos? Le respondió Sí Señor Tú sabes que te amo Él le dijo Apacienta mis corderos Volvió a decirle la segunda vez Simón Hijo de Jonás ¿Me amas? Pedro le respondió Sí Señor Tú sabes que te amo Le dijo Pastorea mis ovejas Le dijo la tercera vez Simón Hijo de Jonás ¿Me amas? Pedro se entristeció De que le dijese la tercera vez Me amas Y le respondió Señor Tú lo sabes todo Tú sabes que te amo Jesús le dijo Apacienta mis ovejas De cierto De cierto te digo Cuando eras más joven Te ceñías E ibas donde querías Mas cuando ya seas viejo Extenderás tus manos Y te ceñirá otro Y te llevará A donde no quieras Esto dijo Dando a entender Con qué muerte Había de glorificar a Dios Y dicho esto Añadió Sígueme Oremos al Señor Padre gracias Te damos La oportunidad Para que podamos Aprender de tu palabra En este día La queremos Ocupar Para poder también Señor Poner en práctica Todas tus enseñanzas A través de la misma Pero también Para que podamos Tocar el corazón De aquel que no te conoce A través de tu palabra Y que pueda arrepentirse Si es que hay Alguien en esa condición En esta iglesia En este día Que no se vaya vacío Tú vienes pronto Señor Amén Y amén Gloria a Dios Que bendición Que bendición tan grande Para ser pastor Hay que alimentarse Primero Y con qué me voy a alimentar Con la palabra de Dios ¿Puede un vendedor De libros Vender libros Si no sabe Lo que contienen En los libros? No ¿Puede un dentista Sacar Las muelas Los dientes Arreglarlos Enderezarlos Y ponerlos De un lado Para otro Y plante Si no ha estudiado No Entonces Es nuestra tarea Al venir aquí A la iglesia Alimentarnos Para poder pastorear Para poder enseñar Para poder guiar A otros Todos tenemos De alguna u otra manera Un llamado Que quizás Hasta el día de hoy Usted No lo ha entendido No lo ha descubierto Pero lo que sí es cierto Es que inevitablemente Dios te ha Escogido Si estás aquí Sentado Para un propósito No puede tenerte Ahí sentadito Solamente Para que estés Calentando la silla Hay algo que hacer No sé Qué es Pero también Desde la silla Usted Dirá Ah entonces Dios me está llamando Al pastorado No puede No puede ser eso así Porque Dios Necesita pastores Y ovejas Y necesita también Que todos Aprendamos A identificar Cuál es el llamado A veces Se nos hace Esa pregunta Yo antes Me la hacía También Yo antes Le preguntaba A otros Y ahora Me preguntan A mí Y yo Cómo sé Cuál es el llamado Yo cómo sé Si Dios Me ha llamado Mire pastor Y a usted Yo preguntaba Antes Y cómo sé Pastor Y casi siempre Las respuestas Están referidas Al ejemplo De la persona Y no están Referidas A lo que Cristo Dijo Acerca del llamado Casi todos Casi todos Comenzamos Explicando De que Vas a descubrirlo Que vas a saber Al final Que Dios Sabe Que te va a poner Esto Te va a poner Lo otro Las cosas Se van Ir dando Tómalas No hagas No te hagas Del ojo Pacho Al llamado Etcétera Pero la verdad Es que aquí Está la respuesta Y es bien sencilla Jesús le dijo A él Después De haber Comido Vio a varios Pero solamente Se dirigió A uno Y a ese Único Que se dirigió Ha de haber Sido por algo No solamente Lo escogió Por escogerlo Ha de haber Tenido algo Pedro Para que Él tomara La decisión De escoger A él Y hacer Las preguntas Necesarias Y debidas Y Jesús Es bien claro La primera La segunda Y la tercera Vez Te va a preguntar Si lo amas Es decir Dios te va a poner Una tarea Después de que Tú le contestes Usted Está dispuesto A hacer Esa tarea Si usted Está dispuesto A seguir Ese camino Entonces Bien puede Dar el paso Pero para Dar ese paso Necesito Estar alimentado Yo no puedo Ir a la batalla Sin haber comido Si no como Me debilito Y al debilitarme Soy presa fácil De cualquier enemigo Por lo tanto Para ir a pelear Para ir a la batalla Para ir a lo que sea Necesito estar alimentado Con las cosas Necesarias Para edificar A otros Que tengan que ver Con ese mismo tema Con esa misma cruz Con esa misma tarea Con esa misma labor Me voy a alimentar Me voy a alimentar De palabra Para dar palabra Si quiero llegar A tener éxito Pero para eso Voy a pasar Por Acción Actividades Situaciones Momentos Circunstancias Que quizás Que quizás No las he previsto Pero Dios Me las advierte Y Él está consciente Dios está consciente De que te va a someter A algo Que quizás No te va a gustar Mucho De ahí Entonces Que Surge Este título Para ser pastor Hay que alimentarse Primero No puedo venir Entonces aquí A la iglesia A inventar De ser pastor Como hombre Como padre Como esposo Como alumno Como Simple humano Puedo fallar Porque todos fallan Todos fallamos No sé si usted Se ha puesto a pensar Que esta Escena Es después De la resurrección Es lo primero Que hay que ver Pero las preguntas Son las mismas Que le hizo Antes de morir Una noche Antes de morir Jesús le hizo La misma pregunta A Simón Que Cristo Le había puesto Por nombre Pedro Pero en esta ocasión No le llama Pedro Sino que le llama Simón Y le repite Hijo de Jonás Jesús estaba Tomando en cuenta La vida pasada De Pedro Llamándole Por el nombre Que le había sido Asignado Por sus padres Y no llamándole Por el nombre Que él le había asignado Jesús quiere saber Si está dispuesto A dejar tu pasado Y ya lo vamos A ir viendo Despacito Entonces Ahí si acabemos Todos Usted quiere ser Un seguidor De Cristo Porque ahí dice Al final Sígueme Usted quiere ser Un seguidor De Cristo Tiene que dejar Muchas cosas Posibilidades Hay varias Entonces Cuando Vengo a esta Llego a este punto Definitivamente Definitivamente Donde 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 Ese privilegio Hermano No lo tienen Muchos Habitantes De esta tierra Es un Una exclusividad De los hijos De los hijos de Dios Yo quiero que usted Reconozca eso En esta noche Primero Lo primero que usted Va a hacer es No medirse Ni medirse Ni compararse Con nadie Ni con la persona Que tiene a la par Ni adelante de usted No importa No importa Quien sea La persona Que está a la par Suya No se compare Con ella Usted Mírese Ante Cristo Si usted Está haciendo La voluntad De él Porque la misma Pregunta Que le hace A Pedro Se la ha hecho A usted Julio ¿Me amas? Y yo la respuesta Que le tendría Que haber hecho Y él me pudo Haber preguntado ¿Me amas? ¿Más que estos? Aquí hay dos posibilidades Si usted Viene el miércoles Pasado Estuvimos hablando De que Hubo una pesca Y ellos No pescaron nada Pero de repente Cristo se acerca Como a unos Cien metros De distancia Noventa metros De distancia No muy lejos Menos de una cuadra Menos de cien metros Estamos hablando Cada Antes de llegar A la esquinita Ahí de la De la parada de bus Jesús está Preguntándote Te está haciendo Un llamado Que si tienes Algo de comer Si tú no tienes Nada Si no has pescado Nada Entonces Jesús Le dice a los discípulos Tiren al otro lado Muchachos Y cuando dice eso Juan El discípulo amado Lo identifica Como tal Como tal Pedro Hace algo Sorprendente Se pone la ropa Se ciñe Y va Donde Él quiere Pedro Toma La decisión Siendo joven Aunque tenía Ya más de 50 años De edad En esa época Pero estaba fuerte Tenía fuerza Todavía de trabajo Se tira Al agua Se pone La ropa Se tira Al agua Y va Donde está Jesús Llega Donde está Jesús Y después Llegan Los discípulos Los dos Llegaron Quizá Pedro Llegó Antes Pero De nada Le hubiera servido Adelantarse mucho Pero la verdad Es que hay una actitud De parte de Pedro Al saber De que Jesús Es el que está Al otro lado Deja todo Lo que está ahí Porque los peces Ya los tenían Fuera No le importó No era un show Nadie lo estaba viendo No era para lucirse Era para ir Donde el Señor Y cuando ya habían Llegado Donde el Señor Encuentran De que Él Ya tenía Preparada La comida Él ya tenía Preparado Un pez Ahí para darles No necesitaban Tomar de los De ellos Dice entonces La Biblia Que ese evento Era de madrugada Pero cuando Jesús Les llama Iba amaneciendo Ya iba a terminar La jornada Ya todo estaba perdido No habían hecho nada Pero con la ayuda De Jesús Ellos lograron Tener el alimento Necesario Para poder Seguir adelante Cuando Pedro Llega entonces A la orilla Dice la Biblia Que ya era De mañana O sea Que lo que habían Comido No era Santa cena Era el desayuno Cuando dice La Biblia Cuando hubieron Comido Definitivamente Está hablando De un desayuno De una comida Normal No está hablando Pero siempre Hay que darle Gracias a Dios Siempre vamos A ver a Cristo Dándole Gracias a Dios Por la comida Que les ha puesto Por lo que Les ha dado Dejó que comieran Todos Cuando ya habían Comido Dice en el versículo 15 Jesús Jesús dijo a Simón Pedro Simón Hijo de Jonás Me amas Y esto Y esto es muy Importante Porque se refiere Al nombre De él Con el cual Le habían colocado Cuando era un niño Tenían los peces Jesús pudo haberse Referido a los peces Que vimos la semana Pasada Que eran La Biblia Según Juan Denota El único libro Que menciona Que eran 153 peces Y llegamos A una conclusión Más entendible De que es la cantidad De diferentes especies De peces Que podemos encontrar En el mar de Galilea Lo cual Tiene que estar En referencia A las diferentes Naciones O Los diferentes Tipos de personas Que existen A nivel mundial O sea Se ha pescado De todo Y tenemos La capacidad Para alimentar A todos ellos Entonces Jesús le pregunta ¿Me amas Más que estos? Pudieron Haber sido Los peces Las redes Las barcas Es decir ¿Estás dispuesto A dejar Todo lo que tú tienes Y todo lo que tienes Hasta el día de hoy? O también La otra posibilidad Es Que se refiriera A los discípulos Como Juan Como Pedro Nunca se comparó Con nadie Porque la respuesta Es clara ¿Me amas? Le respondió Sí señor Tú sabes Que te amo O sea La respuesta De Pedro De Pedro Nos indica Que se estaba Refiriendo A todos los discípulos Pedro se refería Él entendió Y según Y según lo que vemos De respuesta Que Jesús Le estaba preguntando Si me amas Más que todas Estas personas Que están acá ¿Me amas Más que todos Mis seguidores? ¿Me amas Más? Todos son seguidores De Jesús Todos están siguiendo A Jesús Todos están Alimentando De Jesús Pero Él Él está Haciendo una Pregunta ¿Me amas Más Que todos? Pedro le dice Claro que te amo Todos estos Te fallaron Pero una vez Pedro le dijo Hace unos poquitos días Porque estamos En la resurrección De Jesús Pero antes De morir Jesús había Hecho las mismas Preguntas Una Dos Y la tercera Vez También Pero en la Tercera vez Jesús Dio una Respuesta Inesperada Aquí también Va a dar Otra Inesperada Pero esto Le entristece A Pedro Porque cuando Él pregunta ¿Me amas? Él responde Si te amo Y Él le había Dicho allá En Mateo Capítulo 26 Cuando lo estudiamos Cuando vimos La negación De Pedro Que la vimos También en este libro Y nos tocó Que irnos a la Referencia De Mateo Capítulo 26 Ahí por el Versículo 30 Al 35 Por ahí lo va a encontrar Recordamos De que Pedro Había recibido De Jesús Una pregunta Y Él había Respondido Tú sabes Que te amo Aunque estos Te fallaran Yo nunca Te fallaré Jesús Volvió a preguntar En aquella ocasión Pedro ¿Me amas? Y Él respondió Tú sabes Que te amo A la tercera Le preguntó Pedro Pedro me amas Y Él dijo A la verdad Esta noche Antes de que cante El gallo Tú me Antes de que cante El gallo Dos veces Tú me habrás Negado Tres Qué difícil Porque Pedro Porque Pedro Le falló A Jesús Ahora Inevitablemente En la mente De Pedro Tiene que haber Estado La El recordarse Que en aquella Ocasión Le llamó Para preguntarle Lo mismo Que le estaba Preguntando Ahora Qué curioso Es que alguien Te vuelva A preguntar Lo mismo Una y otra Vez ¿Me amas? ¿Me amas? Y tú Tengas que Estarle Diciendo Lo mismo Y si La primera Vez Jesús Le dijo A Pedro Hoy Me negarás Por eso Es que Pedro Se entristece Al saber De que Por tercera Vez Le está Preguntando Lo mismo Y en el Versículo 16 Dice Volvió A decirle La segunda Vez Simón Hijo De Jonás Me amas Pedro Le respondió Si señor Tú sabes Que te amo Le dijo Pastorea Mis ovejas Le había dicho Primero Estamos hablando De corderos También Un animalito Inofensivo Que también Era utilizado Para el sacrificio Y en la segunda Le dice Pastorea Mis ovejas Aquellas Que directamente Están siguiendo A Jesús Esto nos lleva A la implicación Siguiente De que Cuando Dios Nos llama Al pastoreo Nos llama A estar con Él Tenemos que estar Dispuesto A dejarlo Todo Y seguirlo Más De aquellos Que están Siguiendo A Jesús Aquel Que está Dedicado A esta Vida Tiene que Estar Dispuesto A seguir A Jesús No De una Forma Diferente A los Demás Siempre Vamos A seguirlo Pero lo Vamos A seguir A pesar De todas Las Circunstancias El pastor No puede Negarse A seguir A Jesús Entonces Le pregunta A la primera Y le responde Que apacienta A los Corderos Es decir Nos ha llamado A ser pastores De un pueblo No solamente De la congregación Y después Le dice Apacienta Mis ovejas Pastorea Mis ovejas Necesariamente Hay una responsabilidad Grande Que Dios Nos da Y cuando Nosotros Decidimos Aceptar A Cristo Y seguirle A Él Y después Jesús Nos hace Las preguntas Necesarias Para saber Si le podemos Servir En su Ministerio Él nos va A preguntar Si estamos Dispuestos A dejarlo Todo Y la respuesta Tiene que ser Si Estoy dispuesto A dejarlo Todo Y no solamente Eso Sino que Hacer la obra Que tú me has Encomendado Y la obra Que tú me has Encomendado Lleva en sí Una cruz Para cada uno De nosotros Yo llevo Una cruz Que ustedes No pueden cargar Yo no puedo Cargar la cruz Que Jesús Llevó Porque la cruz Que llevó Jesús Es una cruz Para morir Por todos nosotros La cruz Que yo llevo Es diferente Y cada uno De nosotros Llevamos una cruz No significa Que dolor Sino que Significa De que Cuando Amo A alguien Cuando yo Amo A una persona Está implicada Necesariamente No puedo Evitar Que después De decirle A alguien Que yo Lo estoy Amando No puedo Evitar Que eso Me conduzca A tener Una Responsabilidad Y un sacrificio El amor Implica Dos cosas Ser responsable En lo que Dije Y también Un sacrificio Por lo que Dije Debo de estar Dispuesto La disponibilidad Que ahora Tengo Debe de estar Puesta De tal manera Que ahora Usted entienda Que si usted Fue llamado A estar En este lugar Usted También Tiene una Responsabilidad Con el Pueblo De esta Ciudad Y esa Responsabilidad Que es Dada Por el Amor Tiene que Estar Reflejada También No solamente En la Responsabilidad Sino que También En el Sacrificio Que usted Hace Porque el Hecho De que Usted Venga A la Iglesia Al Inicio Ahora Es una Costumbre Pero al Inicio Fue un Sacrificio Empezó A dejar Muchas Cosas Y ahora Que ya Las dejó Usted Ya está Haciendo El Sacrificio Un Sacrificio Que los Demás No Hacen Que son Los Corderos Que es La Gente Pero ahora Usted Se está Comportando Como una Persona Que puede Pastorear Aquí viene Entonces Una Relación Muy Importante Le Dicen La Tercera Vez Le Amor El Versículo 17 Lo Tiene Ahí Le Dijo La Tercera Vez Simón Hijo De Jonás Me Amas Pedro Se Entristeció De Que Dijese La Tercera Vez Me Amas Porque Porque Ya Estaba Esperando Que Jesús Le Dijera Antes De Que El Sol Se Corre Antes De Que Estos Pescaditos Se Terminen Antes De Que Traguen Un Poquito De Agua Antes De Que Esta Noche Termine Y Estaba Esperando La Pedra Y Dijo Ay Ahora ¿Qué Es lo Que Me Va A Decir El Señor Ya Me Va Volver A Regañar O Ya Me Va Volver A Decir Algo Que Voy A Hacer Que No Quiero Hacer Hay Algo Bien Importante En La Vida De Todo Cristiano Vamos A Resumir Hasta Este Momento Lo Que Hemos Visto Lo Primero Es Que Dios Te Va Alimentar Amén Están Ustedes Siendo Alimentados Por Cristo Amén Bueno Si Lo Segundo Es En ese Punto Número Uno Identificar Que Es lo Que Estoy Dispuesto A Dejar Todo Lo Que Tengo Puede Hacer La Barca El Trabajo Mi Profesión Todo Estoy Dispuesto A Ser Mejor Y Hacer Más De Lo Que Los Demás Hacen Por Ti Si Sigamos Adelante Viene Una Segunda Situación Jesús Limpia Tu Pasado Mi Hermano Siempre En Jesús Aquellos Que Estamos Dispuestos A Seguirlo Donde Usted También Está Incluido Usted Y Yo Estamos Incluidos Yo Como Pastor Y Usted Como Un Congregante Responsable Que Tiene La Carga La Cruz De ser Una Persona Diferente A Todo El Mundo Porque Usted Está Viniendo A Alimentarse De Cristo Y Como Se Está Alimentando De Cristo Usted No Puede Ser Igual Que Los Demás Usted Tiene Que Ser Diferente A Los Demás En Ese Sentido Usted También Está Cumpliendo Esa Responsabilidad De Llevar Por Medio Del Amor Una Responsabilidad Que Le Conduce A Hacer Un Sacrificio La Carga De Llevar Una Cruz En Otras Palabras Ahora Que Ya Entendí Lo Primero Jesús Me Alimenta Después De Que Sé Que Me Alimenta En Esa Pregunta Me Dice Está Dispuesto A Y Yo Le Contesto Si No Aquí Está Usted Ahora Día Miércoles Y Va A Venir El Viernes Quizá Algunos De Ustedes Vienen El Viernes Y Muchos De Ustedes Aunque Sea Alabar Y Lo Que Sea Pero Van A Venir También El Domingo A Las Seis Lo Cual Va A Ser De Gran Gratificación Para Nuestras Almas Porque Todos Nos Gozamos O No Los Servidores Los Congregantes Los Niños Que Los Puede Traer Ese Día Porque No Hay Escuela Bíblica A Las Seis De La Mañana Usted Los Mete No Hay problema Está Bien Solo Manténgalo En Sujeción Pero Qué Importante Es Entonces Venir A Identificar Que Jesús Me Está Haciendo Una Tercera Pregunta Pero La Respuesta Es Muy Diferente Cuando Le Dice Me Amas Y Le Respondió Señor Ya Entristecido Porque Ya Esperaba La Pedrada Tú Sabes Que Te Amo Tú Lo Sabes Todo Tú Sabes Lo Que Hay Dentro De Mí Tú Sabes Que Te Amo Jesús Le Dijo Apacienta Mis Ovejas Conclusión De Esta Primera Parte Conclusión De Esta Primero De Estos Primero Dos Puntos La Primera Vez Pedro Le Falló A Jesús Salió Huyendo La Segunda Vez Pedro Fue A Buscar Al Señor Y Dejó Todo Lo Que Tenía Llegó Donde El Señor Le Hace Las Mimas Preguntas Esto No Es Más Hermano Que Entender Que Jesús Estaba Viendo En Pedro A Una Persona Arrepentida Pero Arrepentida De Corazón No Del Diente Al Labio Usted Tiene Que Ser Así Usted Tiene Que Estar Arrepentido Para Que Pueda Ser Un Fiel Hacedor Y Cumplidor De La Palabra Del Señor Arrepiéntase De Todas Las Cosas Que Usted Haya Hecho Arrepiéntase Del Mal Camino Que Ha Seguido Porque Cristo Te Está Dando Una Oportunidad Imagínese Lo Que Pedro Había Hecho Negar Al Señor Eso No Hermano Eso Es Imperdonable No Tiene Perdón Jesús Le Dio Una Oportunidad Que Nadie Más Se La Podía Haber Dado La Fama De Pedro La Puede Tener En Su Boca Porque Toda La Gente Habla Desgraciadamente De La Negación De Pedro Y La Negación De Pedro Y Que Pedro Lo Negó Y Que Pedro Lo Negó Pero Cuando Yo Prediqué Ese Sermón Le Dije Hermano Tenga Mucho Cuidado Usted No Puede Estar Criticando A Pedro Y Le Refería Esto Que Cristo Le Dio Una Oportunidad Ahora Estamos Volviendo A Recordar Lo Mismo Jesús Le Da Una Nueva Oportunidad Y Cuando Cristo Te De A Ti Arrepentido De Corazón Nunca Le Dijo Me Vas A Volver A Negar No Hoy Si Pedro Estas Conmigo Antes De Que Yo Muriera Y Después De Que Yo Me Dijiste Aunque Todos Estos Te Dejaren Yo No Te Fallaré Pedro Hoy Tienes La Oportunidad Tú De Borrar Tu Pasado Este Es El Privilegio Más Grande Que Yo Tengo Y Discúlpeme Pero Es El Más Grande Que Hay De Todos Los Que Estamos En Esta Iglesia Y Eso Es Para La Gloria De Dios Este Es El Privilegio Más Grande Ser La Persona Que Cristo Ha Escogido A Pesar De Todas Mis Dificultades Acciones Actitudes Lo Que Sea Pero Para Con Mi Cristo Tener Una Confianza Y Saber De Que Él Me Ha Dado La Oportunidad De Arrepentirme Pero Eso Si En Mi Arrepentimiento Me Ha Puesto Responsabilidad Ah Te Te Arrepentiste Ok Creo Que Te Arrepentido Estoy Seguro Sé Tú Sabes Que Todo Lo Sabes Señor Yo Sé Que Tú Todo Lo Sabes Entonces Si Tú Todo Lo Sabes Tú Sabes Que Yo Te Amo Entonces Pedro Le Confiesa Jesús Borra Pedro Usted Es El Único E Importante En Borrar Su Pecado No Hay Nadie Mi Hermano Que Le Va Venir A Mi Cristo Quien Me Dio La Oportunidad De Borrar Mi Pecado Pero Necesitaba Que La Mima Pregunta Que Me Hizo La Vez Pasada Ahora Tenga Un Final Feliz Porque La Tercera Vez Que Pedro Me Lo Dijo Evidentemente Jesús Estaba Tomando En Cuenta Esa Sinceridad Y Le Estaba Diciendo Hoy Si Pedro Eres Capaz De Apacentar También A Mis Ovejas Apacientalas Cálmalas Mantén La Siéntalas Y Dale De Comer Porque El Que Ha Pescado Eres Tú Tú Fuiste Capaz De Tirar La 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 Red Al Otro Lado Y Me Hiciste Caso Y Después Dejaste Todo Y Te Ven Y Te Donde Mí Aunque Todos Te Abandonen Yo No Te Abandonaré Aunque Todos Te Dejaren Yo No Te Dejare Así Tiene Que Usted Hablar Para Con El Mundo Aunque Todos Se Vayan Yo No Voy A Faltar Aunque Todos Dejen De Venir Yo No Voy A Dejar De Venir Aunque Todos Te Abandonen Yo No Te Abandonaré Quizás Usted Algún Día Le Falló Pero Este Sermón Tiene Que Estarle Dando Vuelta Ahí En Su Cabecita Y Preguntarse Cuántas Veces Le Ha Fallado Y Dios Te Está Dando Ahora Única Vez Una Oportunidad De Oro Para Que Él Te Diga Apacienta Mis Ovejas Que Bonito Verdad Que Excelente La Actitud De Jesús Venir Desde El Cielo A Buscarte Para Confirmar Lo Que Tú Eres Ahora Ha Venido Está Frente A Ti Ha Resucitado Y Te Pregunta Me Amas Y La Respuesta Fue De Pedro Fue La Mejor Ay Señor Si Lo Mismo Que Tal Si Le Dice Eso Pedro Ay Si Yo Ya Sé Por Donde Va Esto Y Para Que Me Estas Preguntando Jesús Hubiera Apartado A Pedro Y Le Pregunta Juan Este Pedrito No Quiere Nada Mira Juan Vení Me Amas Ah El Otro Le Habiera Dicho Si Señor Hombre Más Que Vio Que El Puesto Estaba Vacío Quizás También Hubiera Estado Esperando La Pregunta La Respuesta Ah Pues Ahora Después De Que Te Tragantes Ese Pedazo De Pescado Me Vas A Negar Te Me Vas A Ir Me Vas A Abandonar No Ahora Ya No Así Ahora Cristo Está Vivo Ha Resucitado Lo Tenemos En el Corazón Entonces ¿Por qué Lo Vamos A Dejar Jamás Nunca Jamás Lo Podemos Dejar Entonces Jesús Te Hace Una Reflexión Esta Hipote A Pedro Le Dijo Eso De Cierto De Cierto Es decir Le Estaba Diciendo Te Voy A Dar Una Profecía Voy A Hablar Acerca De Tu Final Pedro Estamos En Una Época Le Dijo Jesús Muy Difícil A Mí Me Mataron Dijo Jesús Por Predicar La Palabra Han Matado A Todos Los Profetas Jerusalén Tú Que Has Matado Todos Los Que Te Ha Enviado Mi Padre Dios A Todos Los Mataron Entonces Pedro Recibe Una Respuesta Del Camino Que Le Toca Que Seguir Pero Este Es Ya Exclusiva Para Pedro De Cierto De Cierto Te Digo Cuando Eras Más Joven Te Ceñías E Ibas A Donde Querías Pero Más Adelante En Tu Vida Cuando Ya Sea Viejo Que Que Bonito Esto Lo Que Nos Va A Decir Que Bonito Lo Que Cristo Está Está Ayudándonos A Entender Cuando Eras Joven Tú Ibas Donde Tú Querías Tú Solo Te Ponías Los Zapatos Tú Solo Te Ponías El Cincho Te Ceñías Tú Solo Te Vestías Tú Solo Emprendías El Camino Subías Esa Rampla Te Ponías A Predicar Tú Ibas A Trabajar Muy Temprano Sales De Aquí Muy Temprano En La Mañana Y Llegas Tipo Siete De La Mañana A San Salvador Trabajas Vienes En La Tarde Has Trabajado Quince Días Has Recibido Un Salario Ayudas A Tu Familia Es Tu Prioridad Has Respetado Tu Hogar Te Has Dedicado A Tu Familia Estás Aquí Conmigo Eres Una Persona Responsable Eso Es Cuando Eres Joven Pero Cuando Sea Viejo Extender Tus Manos Es Esta Imagen Ver Y Te Ceñirán Porque Muchos De Nosotros Aunque Le Estemos Huyendo A Eso Una Vez Ancianos Vamos A Necesitar Ayuda Aunque No Querramos Que Sucede Pero Vamos A Necesitar Ayuda Porque Todos Decimos Yo No Quiero Llegar A Viejito Y Que Me Ayuden Pero Aunque Tú No Quieras Aunque Tú No Quieras Evitar Aunque Sea Orgullo El Que Tengas Vas A Necesitar De Alguien No Puede Ser Porque Jesús Le Está Diciendo Esto A Toda La Humanidad Y Siempre Lo Ha Dicho Van A Llegar A Ser Viejos Van A Llegar A Ser Viejos Y Dice Extender Tus Manos Y Te Ceñirá Otro Y Te Llevará A Donde No Quieras Hasta Ahí Es Para Todos Nosotros Esto Dijo Dando A Entender Con Que Muerte Había De Glorificar A Dios No Está En La Biblia Pero Históricamente Se Sabe Porque Fue Mucho Después De Que Fue Terminado El Canon Bíblico De Que Pedro Murió Crucificado Es Decir Extendió Sus Manos Y Fue Llevado Ceñido Ceñido A Roma Él No Quería Ir A Roma Porque Su Trabajo Estaba En Jerusalén Pero Fue Llevado A Roma Y Según Se Sabe Pedro Murió Crucificado Y Él Otra Historia Que Existe Que No Está Registrada Pero Si Se Maneja Que Así Fue Que Pedro Pidió Ser Crucificado No Como El Señor Sino Que Boca Abajo Es decir Pidió Que La Cruz La Pusieran Al Revés Para No Morir En La Mima Condición Del Señor Sino Que Se Humilló Digamos Que Nunca Lo Pusieron Boca Abajo Pero Que Murió Crucificado Era Una Costumbre Muy Dada Por Los Romanos Y Muy Posiblemente Aplicada También A Él Por Lo Tanto No Podemos Descartar Que Esto Que Jesús Le Advirtió Con Que Tipo De Muerte Me Ibas A Glorificar Al Final De Tus Días Esta Es La Cruz Que Solamente Tú Puedes Llevar Que Solamente Yo Puedo Llevar Que Solamente Usted Puede Llevar Su Cruz No Es La Regale A Nadie Porque Jesús Nunca Regaló Su Cruz A Simón De Sirena Le Dijeron Obligado Cargar La Cruz Y Él La Cargó Pero Mientras Le Pegaban A Cristo Hasta Que Se Levantara Y Volviera A Tomar Su Cruz Por eso Que Jesús Dice Dice La Biblia Y Volvió A Tomar Su Cruz Porque Nadie Puede Hacer Lo Que Cristo Hizo Y Nadie Puede Hacer Lo Que Usted Tiene Que Hacer Ya 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 mañana Creo Que Termina Sábado Viernes Termina Barack Obama Unos Lo Quieren Otros No Lo Quieren El Carisma Del Tipo Es El Mejor Que Ha Existido Al Menos En mi Historia Pequeña Que Tengo De Conocer Presidente Desde Carter Hasta Aquí Carter Yo me Acuerdo De George Bush No Hermano Hubieron Varios Otros Desde Esa Fecha Para Acá De Aquel Viejito Peloncito Este Canocito Que Estuvo Durante Toda La Guerra Era Los Que Administraban Las Armas Para Centroamérica Y Que Estábamos En Guerra Guatemala El Salvador Había Guerra Civil Allá En Nicaragua Estaban Los Contras Allá En Costa Rica Metiéndose A Nicaragua Y Una Sola Ahí Por Golfo Hermano Eso Era Terrible La Época Que Vivimos De Guerra Eso No No Quisiéramos Volverlo Pero Él Dijo Una Frase Los Cubanos Son Los Únicos Que Tienen La Solución A Sus Problemas Es Un Buen Legado Que Ha Dejado Otras Cosas No Son Muy Buenas No Las Pudo Lograr Quizás Intentó O Hombre Carisma Excelente Llevó Su Propio Propósito Mucha Gente Logra Sus Objetivos Hermano Yo No Sé Por Qué A A A Alcanzar La Meta Que Dios Nos Ha Puesto Y A A A A A A Otro Porque Usted Quiere Ser Lo Mismo Que Otro Hizo Usted No Puede Compararse A Nadie Usted Va A emprender Algo Hágalo No Comparándose A Nadie Si Aquel Lo Hizo No Lo Hizo Si Falló No Falló Si Negó No Negó Haga Lo Que Pedro Vio Vio La Oportunidad De Arrepentirse Porque Cristo Se La Dio Le Le Dijo Mira Pedro Estoy Hablando De Tu Pasado No Te Estoy Llamando Pedro Te Estoy Llamando Simón Simón Hijo De Jonás Me Amas Si Te Amo Jonás Me Amas Si Te Amo Pedro Me Amas Tú Sabes Todo Entonces Apacienta Mis Ovejas Y De Ahí Te Pone La Cruz Y Te Dice Claramente Que Esto Hermano No Tiene Un Final Tan Feliz A Muchos El Ser Pastor Lo Primero Hermano No Hay Quien No Hable De Un Pastor A Mí A Ves Hay Gente Que Me Conoce Ayer Estaba Hablando Con Una Una Señora Y Me Dice Este Yo Sé Que Los Pastores Ya Ya Va Aquella Percepción Yo Sé Que Los Pastores Es Que Son Bien Famosos Tienen Fama Esta Es La 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 Profesión Si Lo Podemos Llamar Así O El Oficio Más Señalado Es Más Señalado Que Los Políticos Es Mucho Más Señalado Que Los Abogados Porque Son Otros Los Abogados Es Difícil Los Abogados Los Maestros No Mucho Pero También Cuando Se les Pasa La Man Pero Los Pastores Herman Tenemos Que Cargar Eso Que La Gente Nos Vea Mal Desconfíe De Nosotros Y Yo Para qué Voy a Poner En Esa Iglesia Si El Pastor Se Lo Agarra Y Yo Para qué Voy A Donar Ahí Si Eso Para Unos Bichitos Que No Ni Salvadoreños A A ver Quienes Son Y Yo Para qué Voy a Hacer Esto Déjelo El Pastor Es Criticado Y Por más Que El Pastor Se Limite O No Se Limite Siempre Va a Ser Criticado Siempre Va a Ser Llevado De Encuentro Siempre Va a Ser Comparado Con Los Malos Jesús Es El Único Que Me Da La Oportunidad De No Compararme Con Nadie Porque Esa Fue La Oportunidad Que Tuvo Pedro No Se Que Lo Está Dando En Esta No No Está Hablando Con Nadie Más Pero Te Está Diciendo También Está Diciendo La Tarea Que Tienes Que Hacer Y Ahora También Te Incluye La Posibilidad En el Caso De Pedro Que Se Cumpliera Como Iba A Terminar Sus Días No Se Lo Esperaba Pedro Pero Pedro No Lo Entendió Porque Pedro Fue Un Gran Líder Durante Toda Su Vida Fíjese De En este Minuto Que Me Queda En este Libro Juan Que Es el Escritor De Él Y Que Lo Escribe Muchos Años Después De La Muerte De Cristo Aclara Algo Quien Es el Líder De La Iglesia De La Iglesia De Jerusalén Pedro Está Diciendo Juan Está Diciendo Pedro Es el Líder De La Iglesia De Jerusalén De Allí Surge La Teoría De Que Él Es el Papa Tampoco Eso No Está Diciendo Eso Pero También Es el Mismo Juan Que Más Adelante También Reconoce Que El Otro Líder Grande Es Pedro A las Naciones Pero Independientemente De La De la Tarea Que tenían Ambos Uno Para Jerusalén Y el Otro Para Los Gentiles El Próximo Sermón Habla De Quien Es Juan Juan No puede Hablar De Sí Mismo Es Jesús Quien Escoge A Juan Mire Que Bonito Para Ser El Que Mira La Visión De Todo Lo Que Va A Acontecer Y Con Eso Termina El Libro De Juan Con Una Promesa De Parte De Dios A Juan De Que Él Sería El Que Iba A Ver Todas Las Cosas Hay Algo Complementario En Tu Vida Hay Algo Para Pedro Hay Algo Para Pablo Hay Algo Para Para Ti También En Esta Noche Demele Un Fuerte Aplauso A Nuestro Señor Jesucristo En Este Momento Acabamos De Terminar Una Predicación Y Si Usted Es Alguien Que Nunca Le Había Recibido Estimado Amigo Yo Le Invito A Que Usted Haga Esta Oración Señor Jesús Yo Te Recibo Como Mi Único Y Suficiente Salvador Personal Creo Que Eres Dios Que Moriste En La Cruz Por Mis Pecados Me Arrepiento Señor Porque Soy El Pecado Gracias Le Doy Al Padre Porque Él Envió A Su Hijo Jesucristo A Morir En Mi Lugar Gracias Jesús Por Salvar Mi Alma Si Usted Es Un Hermano Que Ha Estado Escuchando Esta Palabra Le Invito A Que La Ponga En Práctica Y Así Poder Ser Personas De Bien En Gracias Señor